Primer premio para Mercado de Productores, Sabe la Tierra. El aplauso va para Sabe la Tierra. Un mercado de pequeños productores orgánicos y ecológicos que venden sus productos de forma directa a los consumidores. Tiene una red de 200 pequeños productores con el objetivo de llevar este modelo a todas las ciudades del país. Mención especial para Red Crecer, de Singenta Agro S.A. Recibe su diploma de manos de la ingeniera Susana Merlo y el señor Sergio Morijone. Red Crear es una red comercial de plantillas corporizadas, alimentar semillas de soja y producir y ofrecer Crenus, que es un producto Singenta, sojanista para sembrar, que permite producir horas de trabajo manual en tratamiento de semillas aumentar la calidad terrible y reducir costos de impacto ambiental. Ahora, mención especial para Achalai Sustentable, de la Asociación Cultural de Desarrollo Integral. Recibe el premio Juan Carlos Salerno, de manos de Piru Girau. Es una unidad de trabajo y servicio que representa y da apoyo a una red de pequeños y medianos productores para el desarrollo comercial y difusión de sus productos. Brina asistencia técnica comercial, legal y en la representación comercial entre grandes compradores, desarrollando ventas en locales especializados. Renovamos el aplauso. Gracias. 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 Gracias.